Vamos de vuelta a Exteriores, está Jorge Escurra para hablarnos sobre un accidente que había ocurrido ya en julio de este año. Jorge, adelante. Muchas gracias, Rolando. El saludo para vos, también para toda la teleaudiencia. Y yo sé que muchas personas, especialmente las que tienen abuelas, madres, hermanas, van a sentirse también muy afectados con relación a este caso, porque se trata de una persona ya de avanzada edad que sufrió un terrible accidente en el momento en que estaba preparándose para bajarse de un colectivo. Las imágenes de ese circuito cerrado hablan por sí solas. Hasta hoy en día ella no ha recibido ayuda alguna por parte de la empresa del transporte público, que es la línea interna 10 de la ciudad de San Lorenzo, y estamos en la residencia, la humilde residencia de la señora Teresa Fernández, para que nos cuente, Ferreira, digo bien, quien nos va a contar también su experiencia sobre esta situación que vivió y que hoy, afortunadamente, de milagro está con vida, pero lamentablemente tuvo serias secuelas de este accidente y hasta hoy en día no ha recibido ninguna ayuda al respecto. Inclusive, doña Teresa, ¿no es que tú vienes en Bajapó? ¿Va esa para, doña Teresa? No, no es que tú vienes en Bajapó, porque la ayuda, 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 la ayuda. ¿El 20 de julio y cuándo eres el accidente? 20 de julio, sí, 20 de julio. 20 de julio, ¿no es que tú diseñas? 21 de julio. 20 de julio. 21 de julio, enラ Jbur المñorzando en Bajapó, la ayuda, la ayuda, la ayuda, la ayuda, la ayuda, el consumo, el restaurante, el visually sale, la ayuda, la ayuda, la ayuda, la ayuda y la ayuda. ¿Qu tarde, luego, para el municipio, ¿no? Hola, ¿no es de la ciudad de Marcos? sobre la victoria si por la victoria si algún representante de la empresa y ya no más de día tengo cuando dije y se va a ir botánima apoye usted ni me ve no pero nadie te oíse de la abogado de paga más nariz hoy hay la apagación es la abogada porque se pudo miembro en la enseguida la política y predisposición por lo menos le ha ayudado con este un país va a la ecotecnia doña porque de cuáles intereses la de rodillas entre el depósito era jamás de protesta y la ayuda a la ecotecnia de agil de la segunda operación la operación mantén así o sí 30 hoy más de 30 millones de horas sí por lo que acabó de mí y me sabe y sabe con él por no les cuide lo coja vende por y ven a un mía de por y no les cuide mercados de la cosa hay un pedo final la un peda curia inclusive vende cambio y si a mí sí porque la un lado para la donde hay un grupo a cual la pobre con el asunto se ve a mujer de tengo que dejar de cuando a ti eres como yo para llego a ver muy el trabajo más de puta agua en el castillo sango y operamos de ágil autónico y caso ¿Alguna solución? ¿Alguna solución? ¿Cuando hay que tener una icotegna de prótesis urgente? Sí, sí, también. ¿Cuando hay que tener una icotegna de prótesis urgente? Sí, 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 Dios quiere. Sí, 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 sí. ¿Alguna solución? Bueno, doña Teresa Ferreira, entonces de 66 años, y bueno, cualquier abogado que esté disponible para poder ayudarla, pueden comunicarse al número que aparece en pantalla, es el número del nieto, creo, de su hijo, el número 0995-621-473, 0995-621-473 es el número entonces para poder dar algún tipo de ayuda a doña Teresa, quien, como pueden ver, ella está solicitando la colaboración también de la empresa que la dejó de esta manera sin poder siquiera poder trabajar nuevamente vendiendo la leche, como lo hacía antes de este terrible accidente de tránsito, accidente en este colectivo que ocurrió el pasado 20 de julio y hasta hoy en día, nadie, absolutamente nadie se ha hecho responsable de este hecho. Curra, muchas gracias. Gracias.